¿El enano? ¡Ay, qué bruta que sos, mamá! ¿Te volviste loca? ¿Por qué un enano con la cantidad de hombres normales que hay en la vida? ¿Y por qué un sordo mudo con la cantidad de hombres normales que hay en la vida? No es lo mismo un sordo que un enano, no vas a comparar. No entiendo. ¿Qué te pasó? ¿A vos qué te pasó? ¿Te pareció magnético cuando lo conociste? ¿Es bajo, nada más? ¡No! ¡Es bajísimo! Pero es un hombre de verdad. Sácate los prejuicios, habléte un poco de la modernidad, que los hombres tienen que ser altos porque algún pelotudo en algún momento remoto de lo que usted te dijo que tenían que ser altos. Si hay un pelotudo remoto con un gran sentido estético, perdóname. Vos no estás bien. ¿Sabés qué? Anda sola al ginecólogo. ¡Quieta! Estamos hablando, no huyas como una rata. Si hay una rata acá, esa no soy yo. Ivana, Ivana. ¡Ivana! ¡Ivana!